...y ayudar entonces a este esfuerzo que realizamos año con año en la organización de este tipo de eventos. Ahora, cabe mencionar que esta interacción está lejos de ser lo que es hacerlo de forma presencial, pero sin embargo, gracias a este tipo de formato, al hacerlo virtual, pues entonces hemos tenido ahora a muchos más participantes registrados que los años anteriores. De hecho, tenemos algunos que son hasta de otros países. Ahora, nada más para comentarles, les recuerdo que el taller, este taller es un espacio de reunión que busca a todos aquellos interesados en conocer los trabajos recientes que se realizan por grupos de investigación en México, con especial énfasis en el análisis de textos en redes sociales, por ejemplo. En donde lo que deseamos es ya sea identificar comportamientos negativos, como son el plagio, el acoso sexual, la discriminación, el lenguaje de odio, entre otros, pero también estamos interesados en obtener información sobre el autor mismo, a partir de sus textos, cosas como los rasgos demográficos, como su género, su edad, la región de origen, entre otras cosas. Pero también estamos interesados en recuperar cosas o aspectos, rasgos de su personalidad, o la identificación de signos, por ejemplo, de alguna enfermedad. Bueno, como se imaginarán, esta problemática es el cruce de muy diversas disciplinas, todas interesadas en el tratamiento o en el estudio del lenguaje, y por supuesto está la lingüística, está la psicología, incluso la psiquiatría, y bueno, es así que de ahí el conferencista final de este día es un invitado, es un psicólogo social, y ya verán que su trabajo tiene mucho que ver y se intersecta mucho con lo que nos interesa a nosotros como gente de computación. Bueno, también me gustaría mencionar que este tipo de reuniones, para los que no lo saben, es un esfuerzo de la Asociación Mexicana del Procesamiento del Lenguaje Natural, de la MPLN. Es una asociación civil sin fines de lucro, y que nace como una iniciativa de un grupo de investigadores en México que compartimos nuestra pasión por el procesamiento del lenguaje natural, y que tiene por objetivo promover el intercambio de ideas, de herramientas, de recursos entre la comunidad, con el fin último de impulsar el desarrollo del procedimiento del lenguaje natural en México. Bueno, algunos comentarios, sobre todo por el formato que estamos siguiendo. Como ya vieron, se van a estar grabando las sesiones, las vamos a grabar, y posteriormente las vamos a subir al sitio de la asociación, para que puedan consultarlas posteriormente, si desean. Les vamos a solicitar a todos que tengan mucho cuidado con sus micrófonos, por favor, manténgalos cerrados para evitar interrupciones. Y también, bueno, durante las sesiones de preguntas, si quieren pueden escribirlas en el chat, las preguntas, y el moderador podría estar al pendiente para después expresarlas o exponerlas ante el ponente. Bueno, pues ya con eso terminamos. Bueno, termino esta pequeña bienvenida. Les agradezco y les reitero nuestro agradecimiento porque estén acá con nosotros. Y pues bueno, les cedo la palabra al doctor Pastor López Monroy, quien se va a hacer cargo entonces de moderar esta primera sesión de conferencias. Buenos días, empezamos con el trabajo de Learning Word and Sentence Embedings Using a Generative Convolutional Network de Vargas Ocampo. ¿Estará por ahí? Yo lo voy a presentar, Pastor. Ok, bueno, este título está en inglés porque fue un trabajo que publicamos con, aquí están los coautores. Edgar Vargas Ocampo es un egresado de nuestra licenciatura en ciencias computacionales y ahora está haciendo la maestría justo ahí en el INAOE con ustedes. Bueno, este trabajo no es propiamente, no estaba enfocado en un inicio en cuestiones de detección de plagio o identificación de autoría, pero creo que podría resultar eventualmente interesante su aplicación o evolución hacia estos temas. Bueno, ¿cuál fue el propósito de nuestra investigación? Originalmente nuestra intención era investigar las capacidades de extracción de las características de una red convolucional para generar a la vez representaciones incrustadas, lo que se conoce como embeddings, tanto de palabras como oraciones. Y a la vez que obteníamos estos embeddings, queríamos ver qué tan eficaces eran en una tarea de clasificación de oraciones, utilizando su función retórica. Para esto recurrimos a un corpus que se generó en el 2002 de estos autores, que lo titularon Argumentative Song. Y la idea de ellos era tener un corpus de artículos, artículos científicos, que previamente habían sido etiquetados por humanos. Cada oración había sido etiquetada con una función retórica o discursiva. Originalmente tenían siete categorías. Ahí en la tabla se muestran las siete categorías, que podríamos llamar el propósito u objetivo, el antecedente, la base, el contraste, es decir, cómo se compara con otros trabajos. Entonces, ellos propusieron este método para generar resúmenes automáticos de artículos científicos. Y nuestro interés en ello era que teníamos las oraciones etiquetadas por su función. Y queríamos generar entonces una representación tanto de cada palabra como de estas oraciones, y ver qué tanto podíamos predecir esas etiquetas. Entonces, pues el problema era este, ¿no? Representar palabras y oraciones y predecir las etiquetas. Entonces, buscábamos un modelo generativo, generativo de estas representaciones, y pues evidentemente hay problemas como, por ejemplo, que hay palabras, ¿no? que se pueden repetir en diferentes etiquetas. Y, pues entonces, cómo elegir la representación correcta o manejar este tipo de ambigüedad. Para propósitos simplemente ilustrativos de cómo funcionan estos embeddings y cómo surgió nuestra idea, vamos a poner aquí un ejemplo de cuatro documentos muy cortitos que tienen ahí en inglés, ¿no? Y si yo quiero generar una representación de cada palabra por, en base a la vecindad que tiene esa palabra con otras, con sus palabras en cada documento, podría empezar por la palabra México. Tomo la palabra México y si me pregunto cuántas veces aparece México en una posición antes de la misma palabra México, pues me doy cuenta que en ningún documento, si analizo el primer documento, pues no está, ¿no? Y en ningún documento hay México una posición antes. Si ahora tomo la palabra fútbol y pregunto cuántas veces aparece una posición después de México, pues tengo ahí dos documentos, ¿no? Entonces aparece dos veces. Tomo la siguiente palabra, la siguiente, la siguiente, y así me voy. Y me doy cuenta que, pues, cuando llego a Tim en dos posiciones, aparece una vez, ¿no? Aquí una posición posterior no aparece, pero dos posiciones después de México sí aparece una vez. Entonces, si yo continúo con este proceso, eventualmente, pues, llego a una representación vectorial, ¿no? De la palabra. En este caso, sería una representación que en español se dice rala, en inglés sparse, ¿no? Porque tendría muchos ceros. Pero eventualmente, pues, me permitiría hacer comparaciones con representaciones de las otras palabras. Y entonces, pues, esto es interesante porque eventualmente puedo establecer similidad, semejanzas, ¿no? Entre palabras, y ver que la representación de México, pues, es muy parecida a la de England y la de fútbol a la de rugby. Y esto es algo interesante porque genera un espacio vectorial sobre el cual ya se pueden hacer cosas como operaciones algebraicas o análisis geométrico de estos espacios. Y también es como la base de lo que se conoce como los modelos del lenguaje, ¿no? Este, en donde construyo una distribución de probabilidad conjunta de las palabras. Puedo comenzar con la probabilidad de la primera, la segunda de la primera, la tercera de las dos anteriores, etcétera, ¿no? Y, pues, esto es la base de lo que hoy en día son los modelos actuales de producción automática de lenguaje y muchos otros modelos basados en redes neuronales. Entonces, justamente, ¿no? Este, pues, mi trabajo ha como seguido esta pista de las redes neuronales, del modelado de texto con redes neuronales. Y, pues, un ejemplo emblemático es este modelo Word2Beck que fue publicado en el 2013 por mi colegas que justamente lo que intenta es modelar hacer un modelo de lenguaje con la red neuronal en donde la entrada es un vector one-hot que contiene el vocabulario del corpus y la salida, pues, es la probabilidad también de todas las palabras del vocabulario y uno elige, pues, la probabilidad más alta para describir ese modelo, ¿no? La salida o la entrada. Entonces, sobre esta base es que nosotros pensamos en, bueno, cómo podríamos explotar una red neuronal convolucional para generar esos embeddings tanto de palabras como de frases, ¿no? Y la idea que surgió fue que fue la de usar la capa de entrada como una capa generativa de representaciones incrustadas. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, en una arquitectura típica de red convolucional tenemos la entrada sobre la cual se aplica una máscara, ¿no? Si ustedes ven la imagen de abajo hacia arriba, la entrada es una imagen, es una matriz de pixeles sobre la cual se aplica una máscara, se generan capas intermedias con la operación de convolución y esas representaciones a la vez pueden compactar en una capa de agrupamiento o pooling para finalmente entrar en una capa de clasificación, ¿no? Con una red neuronal clásica. Entonces, esta red se entrena con el clásico algoritmo de backpropagation adaptado a las operaciones de convolución pero el entrenamiento llega justamente nada más hasta las capas de convolución donde se ajustan las máscaras y hasta ahí llega el proceso. Entonces, normalmente la entrada que es una imagen se deja intacta. Entonces, lo que nosotros propusimos fue utilizar la máscara entrenada o sea, después de backpropagation para actualizar la entrada, ¿no? Entonces, hacíamos una diferencia entre la entrada inicial y la entrada convolucionada con esas máscaras con un peso eta y esa diferencia es, con esa diferencia actualizábamos la entrada en un tiempo tema solo. Entonces, en una etapa de procesamiento posterior utilizábamos esa nueva entrada y volvíamos a hacer todo el proceso. Entonces, la idea es que esa entrada se fuera modificando y con ello generar los embeddings de palabras y lenguas. Y bueno, este fue el trabajo que publicamos en 2018 en CPR en Puebla. ¿Y cómo es que opera? Bueno, tenemos entonces una, la representación de una oración que es una matriz en donde cada fila es una palabra. Entonces, tenemos un tamaño fijo, fijamos el tamaño de la oración, puede ser el tamaño máximo de la oración o tamaño promedio y por cada palabra ahí también fijamos el tamaño de la representación de la palabra que es M y si la oración en turno resulta ser más corta pues teníamos una una submatriz de valores de relleno que son los valores D con los que completábamos la matriz S. entonces esa era la matriz de la oración y cada fila de la matriz representaba una palabra en esa oración. Pues otro aspecto que tuvimos que resolver es un aspecto de los diccionarios es decir pues como vimos una palabra puede tener vamos a decirlo así distintos significados según la etiqueta o el contexto de esa de esa oración ¿no? Entonces un primer enfoque es generar un diccionario por cada clase pero pues tenemos que el problema de que para oraciones que no han sido vistas ¿qué significado recupera? ¿de qué clase lo tenemos? El segundo enfoque es un diccionario común al corpus completo es decir un solo significado por cada palabra y básicamente la idea era producir una representación como tipo promedio ¿no? donde tomamos el vector x de cada palabra y lo pesamos con un peso lambda que tomaba todas las representaciones de cada clase es decir pesábamos la palabra que tanto que tanto ocurría esa palabra en cada una de las clases sacábamos ese valor promedio y ese era nuestro peso para el embedding correspondiente en el diccionario global el modelo propuesto es un modelo no profundo en la sombra digamos ¿no? que era una capa convulsional con un filtro de 5x5 y activación relu después había dos capas convulsionales de 16 y 32 filtros de 5x5 y un max pooling de 2 puntos ¿no? para terminar con una fully connected con un submax utilizamos la entropía cruzada y un optimizador ADAM entonces se fijan bueno aquí la importancia es que la primera capa solamente tenía un filtro porque era con ese filtro que íbamos a retropropagar el aprendizaje hacia la entrada entonces pudimos haber tenido más filtros y quizás haber pensado en una operación de promediado o algo de los filtros pero en este caso solo usamos un solo filtro a la entrada y para probar la arquitectura propusimos dos esquemas un primer escenario donde era una prueba de concepto teníamos matrices de números aleatorios entonces cada palabra era un vector de números aleatorios teníamos 250 frases y palabras de dimensión 100 y entonces cada palabra digamos así cada fila era simplemente un contenedor un contenedor de números entonces generábamos 10 evocábamos 10 ejemplos por cada palabra 10 números aleatorios que insertábamos durante los ciclos de entrenamiento ¿no? el otro esquema ya era con las oraciones en lenguaje natural en siete clases entonces utilizábamos las oraciones reales con las palabras reales aquí es donde construimos los diccionarios y generábamos entonces nuestras matrices como iban apareciendo las oraciones el resultado de la prueba de concepto pues fue bastante interesante porque de números aleatorios completamente generábamos clusters de las cinco clases pues obviamente sin ningún significado ¿no? pero ya de entrada se podía ver que el esquema propuesto si producía cierta estructura ¿no? de una entrada completamente aleatoria generaba una cierta estructura a los datos lo cual pues ya era bastante alentado cuando pasamos a los textos si manejábamos un solo diccionario por clase logramos resultados bastante buenos aunque en muy pocas épocas podíamos generar precisiones bastante altas no recuerdo el dato exacto pero pues creo que están ahí son superiores al 95% o por ahí con un diccionario para todo el corpus el rendimiento bajó muchísimo dábamos alrededor del 70% de precisión pues lo cual se explica porque pues claro que ya la queríamos mucha información con un solo diccionario ¿no? después hicimos ver las máscaras resultantes obviamente que a diferencia de lo que se ve en una red convolucional clásica donde se hacen imágenes pues aquí tratándose de texto pues no tienen una interpretación física directa pero pues digamos que nos gustó el aspecto estético de las máscaras ¿no? el deep dream de nuestra red y pues vaya vaya a saber qué es qué son qué son estas estos matices ¿no? los gráficos de calor pues yo creo que sería interesante cómo analizar ahí porque evidentemente la red lo que hace es encontrar ciertas regularidades ¿no? espaciales ¿no? locales en los en las representaciones incrustadas y esas regularidades se van reforzando a medida que van fluyendo los datos por las campas de la red y es lo que finalmente aparece ahí como estructura en cada una de estas máscaras como conclusiones bueno nuestro objetivo era explorar ¿no? este las propiedades justamente de 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 convolución y de correlación que hay entre vecindades espaciales de las redes convolucionales para transformar entradas aleatorias en una matriz de representaciones que significaran significativas de palabras y oraciones al mismo tiempo y nuestros experimentos mostraron básicamente tres cosas ¿no? que una que el modelo propuesto explota relaciones espaciales entre palabras entre una oración proveyendo así de estructura a las representaciones se obtuvieron altas tasas de rendimiento usando un sobre diccionario por clase el reto quizás es crear un diccionario comunal corpus y finalmente no quizás eso sea una fortaleza de la propuesta es decir que podamos porque al final también cuando se trataba de encontrar una sola representación o bueno más bien de decidir a qué clase le asignábamos una nueva representación lo que hacíamos era un pesado de los diccionarios individuales entonces al final hacíamos algo parecido pero creo que se logró mayor diferenciación con un diccionario por clase y tercero parece plausible diseñar redes generativas capaces de operar en un solo canal de procesamiento en contraste con enfoques similares a las redes GAN que son generativas de las netbox que se basan en arquitecturas paralelas y ejemplos de una cuestión que nos dimos cuenta que no era precisamente engañar a la red pero el hecho de darle datos aleatorios o confusos al principio pues de alguna forma a partir de caos generar estructura eso en un solo pipeline de procesamiento nos pareció bastante interesante y por último diría que parece plausible la utilización de este método en problemas de atribución de autoría aunque no soy experto en eso pero creo que podríamos superponer este modelo a este modelo adicional que construya una representación de cada autor con más operaciones clasificadas si es que existiera tal cosa o en todo caso creo que vendría la pena explorar esa idea y por mi parte es todo muchas gracias muchas gracias doctor entonces preguntas que quieran hacer veo una aquí en el en el chat entonces la voy leyendo en lo que si alguien más se anima a preguntar nos diga entonces dice la idea de un diccionario por clase se puede aprovechar para tareas de perfilado siendo las clases los distintos tipos de perfiles cuál es tu intuición sí yo justamente eso es lo que de hecho bueno esta esta conclusión no fue parte del artículo ya la agregué ahora para la plática porque creo que sí creo que bueno no estoy familiarizado con los problemas de atribución de autoría en cuanto a los corpus que existen que información hay disponible pero mi intuición es de que sí se podría en caso de contar con probablemente vamos a suponer que tengas el texto digas este texto es de un autor este texto es de otro autor se podría quizás no se tenga etiquetado a nivel oración pero es posible quizás generar también algunas etiquetas automáticamente tratar de buscar una forma de etiquetar o encontrar ciertas estructuras particulares en un autor y encontrar otras estructuras particulares en otro autor generar estas etiquetas digamos a partir de esas estructuras como una tarea de clustering vamos a decirlo así y a partir de ahí empezar a trabajar con diccionarios semejantes a estos creo que sí se podría explorar la idea ok gracias doctor alguna otra pregunta que tengan por ahí yo tengo una entonces nada más así rapidito de lo que entendí es como aplicar una convolución más o menos muy similar a como se aplica en imágenes cierto o sea como una convolución en dos dimensiones pues abres una ventana y se aplica efectivamente o sea lo que habíamos visto hasta ese momento es que se utilizaban estas redes con convoluciones unidimensionales no habíamos visto la convolución bidimensional entonces justamente la idea era que pudiéramos aplicar la convolución bidimensional y aquí lo que se estaría explotando es como la como la la relación que pueda haber entre dos o tres palabras contiguas dependiendo del tamaño de la máscara y sí efectivamente en lugar de que correlaciones vecindades de píxeles correlaciones vecindades de palabras y bueno acá se pierde un poco la digamos la la componente lingüística porque ya estamos hablando de dimensiones de números que no no sabemos que implican pero pues podría esas correlaciones podrían estar capturando aspectos morfológicos sintácticos semánticos tal vez ¿no? ya ya y han comparado con por ejemplo con una red que lo haga como de la forma de una convolución de una dimensión o todavía no? no eso no así nos faltó hacerlo no lo hicimos este y bueno hoy en día pues ya digamos que el estándar es usar estas LSTM o estos transformes para generar estos embedics ¿no? pero pues creemos que un aspecto interesante de esta propuesta es que es una red muy simple en realidad ¿no? no es una red profunda no es una red complicada y al final de cuentas pues lo que hacen también hoy las LSTM es un poco esta idea ¿no? de completar completar un un vector ¿no? con datos de relleno y pasarlos por las capas de de procesamiento ¿no? pero si nos haría falta ese comparativo ok muchas gracias doctor bueno parece que no no tenemos más preguntas entonces continuamos con el trabajo de CMS Network Applied to Adorship Verification de Emir Araujo Elena Gómez y Gibran Fuentes de Limas UNAM ¿hay alguien por ahí? si yo estoy soy Emir yo voy a presentar ok ok bueno adelante si gracias este si pueden ver mi pantalla ¿verdad? sí sí pero no desde el inicio mis resultados ok este bueno buenos días mi nombre es Emir este es un trabajo que hicimos la doctora Elena el doctor Gibran y yo este este es parte de mi trabajo de tesis y este hicimos una una contribución a un este a una tarea compartida de verificación de autoridad que se llama PAN este pueden consultar nuestro trabajo tiene el mismo nombre este recientemente acaba de estar ya en línea este pero bueno como tratamos nosotros la verificación de autoridad en este en esta tarea compartida simplemente lo tratamos como una tarea de clasificación binaria donde tenemos dos textos y queremos saber si los textos pertenecen o no al mismo autor este la definición de PAN que tienen en su página es que es una serie de eventos científicos y tareas compartidas en estilometría y textos forenses cada año sacan diferentes tareas compartidas este año tocó de verificación de autoría este pero el año pasado por ejemplo tocó de atribución de autoría entre otras hay más tareas compartidas bueno el trabajo previo a a esta a este trabajo es este que los tres algoritmos más usados en la verificación de autoría en las ediciones anteriores del PAN fueron otros algoritmos que no fueron reneuronales apenas el año pasado en el 2019 con la distribución de autoría se fue propuesta una de las primeras este uno de los primeros modelos basados en redes neuronales para verificación para problemas de autoría este hicimos un estudio de trabajos sobre verificación de autoría y solo encontramos tres basados en aprendizaje profundo uno de ellos es otro estudiante de limas de años anteriores uno que se llama Chacabe Saedi lo pueden checar este publicó en enero de este año y el del año pasado este año como tal en la en la tarea compartida de verificación de autoría los primeros dos lugares utilizaron también aprendizaje profundo este el primer lugar de hecho utilizó redes y a mesas al igual que nosotros bueno que es una red y a mesa una red y a mesa se puede entender este a nivel general como una red que mapea una entrada a un espacio que tiene un objetivo por ejemplo como el de medir distancias estas redes pueden ser entrenadas con diferentes objetivos pero normalmente se entrenan con este como objetivo separar clases mediante distancias esta foto es original del una de las primeras implementaciones de redes y a mesas por parte de fernando su trabajo de tesis trató también de redes y a mesas solamente que él cambió un poco el enfoque él incluyó redes convolucionales y recurrentes a la red y su función objetivo o bueno su función de costo también es una relación de distancia entre los espacios que salen de la red y como entrada utilizó caracteres embebidos por otra parte resnet es el estado del arte en varias tareas de clasificación y reconocimiento de imágenes y lo interesante de estas redes es que pueden llegar a ser muy muy profundas hay entrenamientos que ya tienen incluso miles de capas y dan resultados bastante interesantes la metodología que seguimos para poder entrenar nuestra red y poder entregarla a la tarea compartida fue primero hacer un análisis de datos nos mandaron un par de corpus que ponemos como large y small mantenemos ese nombre para tener este mantenemos el nombre para tener constancia con lo que viene en nuestro documento y bueno en la metodología primero hicimos un análisis de datos y medimos ciertas cuestiones ciertas clases estadísticas para ver cómo era el corpus y diseñaron el mejor pipeline para poder implementar nuestra red nuestra red como tal utilizó enegramas como entrada entonces hicimos un tuning sobre frecuencia mínima de documentos frecuencia máxima de documentos y la longitud de la muestra finalmente una vez que hicimos la extracción de características entrenamos el modelo ajustando ahora parámetros de la red neuronal y finalmente evaluamos la arquitectura final que entregamos fue esta tenemos un par de vectores que representan los documentos convertidos a enegramas con esta dimensión utilizamos batch normalization ruido gaussiano y dropout y acto seguido utilizamos una red residual para convertir el vector de enegramas a un vector que pueda tener una que cuyo función de objetivo es una red densa con la diferencia absoluta de los dos espacios a diferencia con la red original que utiliza como función objetivo la distancia nosotros dejamos con la red densa aprender a la mejor forma de comparar las dos salidas de la red residual y pues por lo mismo la red residual también por su parte aprende características más profundas de los enegramos el conjunto de datos que utilizamos para la tarea compartida de pan fue este lo seguimos definiendo como large y small como se puede ver son conjuntos de datos grandes a comparación con lo que normalmente se encuentran para aplicación de autoría tenemos por ejemplo en el large 275 mil muestras o sea son 275 mil pares de documentos este estas son las muestras positivas se puede ver que está relativamente equilibrado hay casi medio millón de textos diferentes este los caracteres mínimos que se encuentran perdón máximos son 943 mil o sea es casi un millón de caracteres un texto de ellos tiene casi un millón de caracteres y bueno la media es de 21 mil caracteres con mínima de 20 mil son textos relativamente grandes y bueno estos son los resultados con el fin de validar nuestro modelo hicimos una validación entre comillas cruzada partimos los conjuntos los dos conjuntos de datos en 70 y 30 por ciento y evaluamos cada modelo con los respectivos 30 por ciento y el contrario 30 por ciento de cada conjunto de datos entonces por ejemplo en las primeras dos filas tenemos la red neuronal entrenada en el conjunto de datos large y evaluada en primero en el conjunto de validación small y en el conjunto de validación large nos podemos dar cuenta que si entrenamos y evaluamos en el mismo conjunto de datos el clasificador es casi perfecto de hecho el AUC es uno cerrado estas mediciones fueron hechas con un código que nos proporcionó el pan para evaluar y bueno por nuestra parte utilizamos ese mismo código para hacer las evaluaciones y bueno regresando al comentario anterior si nosotros cruzamos el conjunto de datos se puede ver que hay una caída consistente en las mediciones bueno con el fin de ver un poquito de qué se trataba esta caída en los resultados finales hicimos una prueba con otro conjunto de datos que se llama el C50 que básicamente es un conjunto con 50 autores y 50 textos por autor entonces separamos en 70 y 30 pero ahora los autores dejamos el 70% de los autores para entregar y el 30% restante para evaluar y bueno estos son los resultados y podemos ver que son bastante consistentes con los resultados que obtuvimos nosotros en nuestra relación cruzada y finalmente estos son los resultados oficiales que obtuvimos en esta tarea compartida se puede ver que también son consistentes con lo que obtuvimos en nuestra validación en este caso por parte de la aleatoriedad que tienen las redes el modelo small quedó con mejor performance que el de large y bueno esta es la tabla final de resultados en primer lugar quedó Wininghoff y perdón no sé pronunciar su nombre bien es where a single utilizando el conjunto de datos large nosotros quedamos en séptimo y décimo lugar pero aún así pasamos el baseline todos quedamos relativamente bastante arriba del baseline y finalmente bueno un poquito de que usaron los primeros segundo lugar el primer lugar utilizó una red siamesa perdón una red siamesa pero con long short tech memory una red recurrente para sacar un espacio que también tiene como función objetivo la distancia a este espacio le llamó linguistic embedding vector y finalmente con un poco más de información que venía en el corpus también venía por ejemplo el título del texto y un método estadístico generó una clasificación de si eran o no el mismo autor cada uno de los textos y finalmente en segundo lugar utilizó un método más de enfocado en ingeniería de características básicamente sacó enegramos de caracteres de etiquetas post sacó un montón de características mediante otros procesos de hecho hay algunas que necesito revisar por ejemplo esto de etiquetas post no me queda claro que es pero bueno finalmente después de sacar todas estas características juntó todo en un vector hizo una clasificación mediante una regresión logística y también una regresión perdón utilizo una red neuronal densa con tamaño 100 y bueno gracias le dejo mi correo muchas gracias Emir entonces pasamos a las preguntas no sé si alguien tiene una pregunta por ahí preguntas en el chat también pueden poner las preguntas bueno la puedo hacer oralmente pastor sí 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 me daba un poco de curiosidad saber si hicieron ustedes experimentos para evaluar como la sensibilidad de su modelo respecto por ejemplo a número de autores pero también a qué tanto escribía cada lo que tenía lo que había escrito el autor que se quiere clasificar o sea cuando escribía poco le iba mejor o peor que cuando escribía mucho no solo muchos textos sino textos un poco más grandes no sé si algo relacionado con eso evaluaron bueno como tal no el conjunto de datos es muy muy grande este y tiene pues también muchos autores aquí en este pequeño análisis de datos no pusimos cuántos autores eran pero más o menos en todo el conjunto había aproximadamente en promedio como unos tres textos por autor este y bueno para para checar qué tanto afectaba como este diferentes autores al modelo hicimos esta otra prueba con otro conjunto más pequeño pero sí sí nos faltaría este hacer un un análisis un poquito más sobre los autores ¿no? con este conjunto grande de datos ok gracias puedo preguntar sí adelante ¿quién habla? Jorge Adelante muy interesante yo no no había visto las mesas en operación pero me hace pensar un poco en esto sintiendo bien las mesas tú tienes un ejemplo y luego otro que se le parece ¿no? muy similar y al final tratas de de reducir la distancia entre ellos o sea bueno el entrenamiento consiste a que la red aprenda la diferencia entre los ejemplos o más bien que aprenda como a establecer semejanzas ¿sí verdad? sí se puede este se podría entender si como que trata de mapear entre este un conjunto de datos a un espacio que puede ser medible exacto sí o sea como una representación vectorial ¿no? ajá sí ¿qué me suena que se parece o no sé a lo que hace un autoencoder si es podríamos pensarlo así también o es muy distinto el concepto bueno la verdad no soy tan experto en autoencoders pero tengo entendido que el autoencoder trata como de mapear este sí justamente un espacio solamente que nos faltaría la otra parte la haciendo un simil este codificador que transforma a un vector que es lo que tenemos aquí pero no tenemos la otra parte que es el decodificador ¿no? para regresar de ese vector a la representación en este caso nada más entrenamos uno de ellos y generalmente lo que para generar los ejemplos digamos de la red paralela ¿qué hacen? para entrenar los ejemplos de la red paralela ¿qué hacemos? o sea entiendo que tú presentas una imagen digamos a la parte la parte izquierda de la red y en la parte derecha presentas algo parecido ¿no? o es la misma imagen bueno en este caso utilizan imágenes pero nosotros como tal utilizamos puro puro texto entonces como tal entra o sea nosotros transformamos todos los textos a enegramas de uno a tres bueno de orden cero uno y dos que sería hasta trigramas o sea trigramas y trigramas y eso fue lo que metimos a la red o sea dos vectores que representan a cada uno de los documentos en enegramas ok pero es lo mismo x y y ¿verdad? presentas exactamente lo mismo x que y o sea exactamente exactamente no porque vienen o sea tienen el mismo formato pero cada uno viene de un documento diferente de un documento diferente en este caso de un mismo autor o si no ajá puede ser de un mismo autor o de diferente autor el objetivo de la red es es clasificarlo justamente bueno algo que no mencioné es que esta red o sea la red CMSA en este caso la red residual es la misma o sea pasamos una vez cada vez cada vector o sea una vez pasa el vector x por la red residual y nos da este resultado y después otra vez pasa el vector y y nos da el vector resultado pero es la misma red ok entonces si x y y son del mismo autor te debería de dar tendrían que ser del mismo autor para que puedas entrenarlo diciendo a qué clase pertenece ¿no? sí bueno ya cosas más técnicas de cómo lo entrenamos hicimos un batch de mil autores cada y actualizamos pues los pesos con una muestra aleatoria de mil aproximadamente mil autores que pueden ser mezclados ¿no? tanto muestras positivas en este caso que sean el mismo autor o negativas que sean de diferente autor ok entonces la red solo te dice ¿es el mismo autor o no lo es? así es ok ok ya ok gracias si no de nada muchas gracias tenemos tres minutitos más para otra pregunta pues si quieren pueden activar su micrófono hay una en el chat de Daniel Embarcadero dice entendí que tu red neuronal se entrenó sobre enegramas ¿qué tipo de enegramas se utilizaron? ok este bueno los enegramas son a nivel carácter este y utilizamos un conjunto de unigramas que sea este como bajo como bolsa de palabras pero a nivel carácter este bigramas y trigamas trigramas todos estos los juntamos en un vectorcito y eso fue lo que entró a la red muy bien gracias ¿alguna otra pregunta en el chat? yo otra vez Manuel Montes sí adelante nada más como para un poco aclarar igual y me hice un poco bolas con las preguntas de Jorge como que entiendo que este este problema modelarlo así con la red si a mesa sería como como algo parecido a metric learning ¿no? como aprender un espacio en el que instancias del mismo autor se mapean más o menos a la misma zona y instancias de distintos autores se mapean a a zonas distintas ¿es así más o menos? sí justamente es eso justamente es eso solamente que aquí nosotros utilizamos una red para que aprendiera la mejor forma de medir esa distancia en lugar de sí como metric learning realmente lo que estás aprendiendo es esa manera de medir ¿no? sí exactamente sí ok gracias ok muchas gracias muchas gracias Emira entonces por la presentación continuamos entonces el siguiente trabajo es lo voy a leer en español dice no todas las palabras no todas las malas palabras son usadas de igual forma atención sobre enegramas de palabras para la identificación del lenguaje abusivo de Horacio Joaquín Manuel Montes y Luis Villaseñor adelante hola qué tal muy buenos días voy a compartir mi pantalla adelante listo este ya pueden ver mi pantalla ya ok perfecto qué tal muy buenos días a todos mi nombre es Horacio Jesús Joaquín Vázquez soy estudiante del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica y bueno voy a presentar este trabajo el cual fue presentado en la doceava conferencia mexicana de reconocimiento de patrones y bueno este trabajo lo desarrollé en colaboración con el doctor Manuel Montes y Gómez y el doctor Luis Villaseñor Peñera bueno pues vamos a comenzar como tal el crecimiento exponencial de las interacciones en los redes de los usuarios en las redes sociales ha revolucionado la forma en la cual nos comunicamos y compartimos información desafortunadamente no todas estas interacciones son constructivas para todos los usuarios la presencia de antivalores trasciende en estos medios muchas veces los usuarios hacen uso del lenguaje abusivo para criticar a otros incluso para ganar un argumento entonces bueno pues como consecuencia de esto pues el uso de este lenguaje abusivo pues tiene consecuencias una de las consecuencias es que bueno los usuarios afectados pueden presentar o bueno usuarios que son víctimas del lenguaje abusivo pueden presentar problemas psicológicos incluso en casos extremos pues llegan a cometer suicidio además de esto pese a que quizá no todas las formas del lenguaje abusivo son criminales pues pueden llevar a un deterioro del discurso y la opinión pública lo cual puede generar pues bueno puede llevar a generar una sociedad pues más radicalizada es por ello que bueno hay una una tendencia y una importancia en la cual bueno las empresas que son proveedoras de estos servicios y los gobiernos pues tienen un interés en la identificación de este lenguaje abusivo pese a que no existe en la actualidad una definición o un consenso global por lo que es definir el lenguaje abusivo o el discurso de odio pues bueno aquí en este trabajo definimos lo que es el lenguaje abusivo como un lenguaje que insulta desafía o se burla a otro este lenguaje puede incluir epítetos dirigidos a las características de un individuo como lo puede ser su preferencia sexual su religión su raza entre otras características las cuales pues bueno el insulto va siendo personalmente ofensivo degradante e insultante este lenguaje se caracteriza por la presencia de insultos críticas e intimidación bien hablando un poco de la motivación de lo que es este trabajo uno de los problemas más importantes a la hora de identificar esta tarea de lenguaje abusivo relacionado al procesamiento del lenguaje natural es distinguir entre el uso de groserías o palabras vulgares entre contextos ofensivos y no ofensivos para esto pues bueno vamos a considerar el siguiente ejemplo en el cual pues bueno tomamos la palabra fucking y bueno presentamos dos ejemplos con dos tweets en el primer tweet pues la palabra fucking es usada directamente para ofender a otra persona y en contraparte pues bueno la palabra fucking es usada para hacer un énfasis en la expresión incluso expresar emoción o incluso alegría y bueno pues con este pequeño ejemplo podemos ver que pues bueno de cierta manera pues el uso de una palabra vulgar para que sea clasificada bajo un contexto meramente ofensivo o no ofensivo pues realmente depende del contexto pocos trabajos relacionados a la identificación del lenguaje abusivo han explorado como tal lo que es la importancia en las palabras de acuerdo a su contexto desafortunadamente han limitado un poco esos trabajos a obtener esa importancia únicamente pues a nivel de palabra lo cual pues presenta una limitante dado que pues secuencias de palabras también son importantes para la distinción de estos mensajes por ejemplo en estos dos tweets podemos ver que las secuencias de palabras como fucking ready o you are pues son pues importantes para discriminar entre mensajes ofensivos y no ofensivos tomando esto como motivación pues bueno en este trabajo tomamos como hipótesis de que no solamente la interpretación de las groserías es altamente dependiente del contexto sino también determinadas secuencias de palabras son importantes para la interpretación de las instancias ya sea como ofensivas o como no ofensivas la principal contribución en este trabajo es la extracción de dos grupos de expresiones las cuales son relevantes para la identificación del lenguaje abusivo la primera consiste en secuencias de palabras inherentemente ofensivas y la otra consiste en secuencias de palabras que son ofensivas dependiendo del contexto para la extracción de estos patrones se propuso una red neuronal profunda basada en atención la cual extiende a los trabajos previos y hace uso de la atención sobre enegramas de palabras bueno pues a continuación presento el método propuesto la figura de abajo pues muestra la arquitectura general la cual es una red neuronal profunda basada en atención para la identificación del lenguaje abusivo el método propuesto la arquitectura propuesta está dividida en cuatro fases importantes la primera fase lleva lo que es la capa de entrada la cual es representada por una secuencia de m vectores de dimensionales cada vector pues bueno cada palabra pues es representada por un embedding la siguiente fase hace uso de capas convolucionales de capas bidireccionales gated recurrent unit y capas de atención es importante notar que bueno se manejan tres canales independientes en la cual cada canal hace uso de una capa convolucional una capa bidireccional GRU y una capa de atención se mantienen canales independientes con la finalidad de computar la atención a diferente nivel a qué nivel pues bueno vemos aquí en la figura que pues tenemos un color amarillo verde y azul los cuales representan pues el uso de o la extracción de la atención a nivel de unigramas y de trigramas de manera independiente específicamente la capa convolucional se ocupa para extraer las características de los diferentes enegramas los cuales se extraen a partir de la de la secuencia de entrada estas características pasan a una red bidireccional GRU con el objetivo de realizar la tarea de codificación de una secuencia y pues la idea es obtener las diferentes anotaciones de los enegramas de palabras y bueno dado que esos enegramas de palabras pues de cierta manera no todos contribuyen de igual forma para la interpretación de ese mensaje es que ocupamos una capa de atención la cual pues hace esa extracción de esa importancia del contexto que se extrajo bajo la capa anterior bueno la tercera fase comprende lo que es la capa de concatenación la cual pues bueno se genera un vector de alto nivel de la instancia el cual es representado por la salida de cada uno de los canales de los canales pertenecientes a la extracción de los vectores contextuales de lo que son los unigramas los bigramas y los tregramas y bueno finalmente pues vamos a la capa de clasificación la cual está conformada por una capa densa una capa de dropout y una capa completamente conectada con la función de softmax para obtener la probabilidad de las clases haciendo un énfasis en lo que es el mecanismo de atención utilizado propiamente ocupamos la atención contextual la cual fue introducida por Jank con el uso de una red de atención jerárquica basada en una red GRU y bueno el propósito bueno en ese trabajo donde se introdujo por primera vez era usarla para propósitos de clasificación de documentos el objetivo principal de la atención contextual pues es obtener de cierta manera un vector de alto nivel que pueda representar a una instancia mediante la combinación de lo que son las anotaciones de cada uno en este caso aplicado al trabajo de cada uno de los enigramas y la importancia que estos tienen para la obtención de este vector pues primeramente nos remitimos a lo que es la capa GRU y lo que hacemos es que cada anotación pues es representada por la concatenación de los estados delanteros y traseros de la red GRU esta anotación pasa a un multilayer percentrum con la finalidad de obtener una representación oculta en la palabra o bueno oculta en este enegrama el cual bueno nosotros se representa por U sub i posteriormente pues esta representación mide una similitud a través de un producto junto con un vector el cual denotamos U sub h el cual es un vector de contexto a nivel de enegramas para efectos de este trabajo y de alguna manera buscamos esa similitud como una consulta entre cuál es el elemento o los elementos más relevantes para para la instancia o para la representación de esa instancia y bueno a través de esa similitud pues pasamos a una normalización a través de una función de softmax y de esta manera pues obtenemos lo que es la importancia de este elemento y finalmente para calcular ese vector de alto nivel V pues hacemos una suma pesada entre las anotaciones de cada uno de los enegramas y los pesos correspondientes bien voy a hablar un poco más hacia los conjuntos de datos que se utilizaron en este trabajo propiamente en este trabajo se utilizaron cuatro conjuntos de datos en inglés en la tabla de abajo presento cinco de esos cuatro conjuntos de datos que están representados aquí agregué una evaluación adicional para presentar este aquí y bueno agregué la evaluación con el conjunto de datos MEXA 3D y bueno como tal pues el lenguaje abusivo puede ser de diferentes tipos depende en gran medida pues de quién es el objetivo de la ofensa o incluso la severidad del insulto y es por ello que diferentes trabajos pues se han enfocado en los diferentes tipos u objetos del cual pues se hace una ofensa entonces bueno aquí la tabla resume la distribución de las clases en las colecciones que se utilizaron y bueno como tal las primeras cuatro colecciones son inglés la última colección es en español y bueno las primeras dos colecciones fueron uno de los conjuntos de datos más grandes o bueno a gran escala que se han hecho dentro del idioma inglés y el objetivo del primer conjunto de datos es distinguir entre tweets racistas y sexistas el objetivo del segundo trabajo o el segundo conjunto de datos es distinguir entre tweets ofensivos o tweets que contengan discurso de odio y bueno los últimos dos conjuntos del idioma inglés pues el primero es la tarea 6 del SEMEVAL 2019 en el cual es distinguir entre mensajes ofensivos y el cuarto conjunto es distinguir entre agresión directa y agresión encubierta y bueno finalmente pues el conjunto de datos en español que ocupe fue el MEXA 3D en cual pues era distinguir entre tweets agresivos y no agresivos bueno vamos por parte de los resultados cuantitativos cabe resaltar que bueno el método propuesto nosotros lo nombramos CNN GROU más atención y bueno con la finalidad de comparar un poco más el uso de la atención y el uso de la atención sobre los enegramas de palabras pues se crearon dos baselines el primer baseline es una simple red GRU que no hace uso ni de atención ni de atención sobre enegramas el segundo baseline pues es una red que parte de esta red GRU pero se le agrega atención sobre lo que son las palabras y finalmente presentamos lo que es nuestro método las métricas de evaluación se utilizaron dos métricas de evaluación que son bien conocidas dentro de la literatura y bueno pues primeramente para los primeros tres conjuntos de datos y el último se ocupó el macroaverage F1 score y para el conjunto de datos de C4 se ocupó el macroaverage ponderado del F1 los datos que se reportan aquí son la media y la desviación estándar de 15 modelos entrenados y comparando los resultados pues vemos que el uso de la atención contextual contra meramente el uso de la red GRU pues realmente presenta una mejora significativa en los resultados y de igual forma en contraste pues el uso de la atención contextual a nivel de enegramas de palabras contra únicamente contra palabras pues realmente está ayudando en gran manera a lo que es la discriminación de mensajes con lenguaje abusivo y comparando los resultados finalmente contra el estado del arte o contra los mejores resultados obtenidos en la competencia pues bueno de estos cinco conjuntos de datos que expongo en este trabajo pues bueno se obtuvieron en tres colecciones pues mejores resultados previo a presentar lo que son los resultados cualitativos definimos lo que son las dos reglas para obtener los dos conjuntos de palabras que se mencionaron en un inicio nada más es importante recalcar que bueno la importancia a nivel de secuencias de palabras fue limitada únicamente a lo que son nivel de instancia es decir que cada instancia fue evaluada por la red y los pesos de atención es decir los alfa subi fueron extraídos y a partir de eso es que se hizo el análisis entonces bueno aquí presento lo que son las dos reglas para obtener los conjuntos de datos lo que son inherentemente ofensivos y ofensivos dependiendo del contexto y bueno la primera regla va hacia lo que son las secuencias de palabras inherentemente ofensivas y bueno definimos una secuencia de palabra o un enegrama como inherentemente ofensivo si pues presentan valores altos de atención y una pequeña desviación estándar aquí un poco más la intención va hacia que pues si la presencia de esa palabra o de esas secuencias de palabras para la red son importantes para la discriminación entre mensajes ofensivos y no ofensivos pues bueno lo tomamos como parte de ese conjunto en contraste pues los enegramas ofensivos dependientes del contexto son los que presentan una mayor desviación estándar bueno como parte de los resultados cualitativos aquí presento en la figura de la parte inferior pues unos ejemplos de mapas de calor en los cuales pues hicimos uso de dos palabras que son propiamente pues la palabra fuck y la palabra islam de lo cual bueno pues se puede apreciar en la figura que realmente el uso de estas palabras bajo un contexto ofensivo pues presenta mayores valores de atención para la discriminación de estos de estos valores y pues realmente de alguna manera se puede observar como pues bueno lo que lo que se mencionó en un principio pues las palabras y secuencias de palabras pues bueno son dependientes del contexto ¿no? Asimismo pues presento también otro ejemplo que se extrajeron con instancias del conjunto de datos MEXA3D en los cuales pues se ocuparon estas secuencias de palabra para de alguna manera pues ver cuál es su comportamiento o cómo de acuerdo a su contexto pues de alguna manera pueden o no tener más o menos relevancia ¿no? Entonces pues aquí están unos ejemplos de tweets ofensivos y de tweets no ofensivos con la intención de ir un paso más adelante y llevar un paso más al entendimiento de lo que es la identificación del lenguaje abusivo pues a continuación pues presento lo que son los dos conjuntos de palabras inherentemente ofensivas y ofensivas dependiendo del contexto las cuales se extrajeron con el conjunto de datos de S1 y el conjunto de datos de S3 ¿no? Es importante notar cómo pues en palabras a lo mejor relacionadas un poco más a sexo o a poca inteligencia pues resaltan más entre lo que es el conjunto inherentemente ofensivo que presenta unigramas bigramas y trigramas ¿no? Y en contraparte pues expresiones un poco más incluso vulgares o más coloquiales pues se presentan en lo que son los contextos dependientemente bueno ofensivos dependientes del contexto ¿no? Asimismo esta evaluación la presento con el conjunto de datos del MEX A3D en los cuales pues igual presento los unigramas bigramas entregramas bajo los conjuntos inherentemente ofensivos y ofensivos dependiendo del contexto ¿no? Es importante notar también cómo pues el uso de conjunto de pronombres personales y pues groserías o palabras potencialmente ofensivas denotan mucho en el conjunto de lo que son inherentemente ofensivos y bueno pues en conclusión se propuso una red neuronal basada en atención que captura pues la importancia de esos enigramas de palabras de acuerdo a su contexto a través del uso de esta arquitectura pues bueno tuvimos esa facilidad de extraer esos dos conjuntos de palabras a los cuales llamamos inherentemente ofensivos y ofensivos dependiendo del contexto los resultados al menos en las cuatro colecciones que se evaluaron en el idioma inglés bueno realmente pues muestran una mejora con resultados de vanguardia en tres de cuatro conjuntos de datos y bueno el trabajo nos permite de alguna manera dar soporte a que la importancia a nivel de enigramas de palabras pues es útil a la hora de discriminar entre contextos ofensivos y contextos no ofensivos y bueno eso sería todo por mi parte les comparto mi correo también tienen la referencia del artículo por si gustan gustan checarla y bueno cualquier duda aquí estoy muchas gracias muchas gracias Horacio entonces preguntas que tengan pueden activar su micrófono y lo vamos haciendo por orden o en el chat adelante ¿quién habla? Jorge Hermosillo ¿puedo preguntar? sí adelante Horacio oye muy interesante muchas gracias porque los últimos dos grupos de pruebas el último me queda claro que es en español pero el penúltimo también sí también es en español el DS DS4 DS4 es la anterior ¿no? la lámina donde tienes la tabla de comparativo de performance ok el DS4 también es en español efectivamente sí ¿crees tú que justamente sea el lenguaje en este caso español lo que haya jugado en contra de que o sea que no te haya permitido superar a los otros? ah bueno el conjunto de datos DS4 es en inglés y es este pertenece a un foro de troleo agresión y ciberbullying la dificultad que presentamos más hacia ese conjunto de datos es que era como que inglés pero de la India entonces digamos que el inglés tenía muchas faltas de ortografía además de que tenía caracteres en de Vanagari entonces realmente desde el preprocesamiento y la representación presentó varios problemas digamos que ahí hay mucha ambigüedad quizás en la forma de interpretar caracteres o no sé efectivamente y en el español en el español ¿qué crees tú que haya ¿por qué no pudieron superar el estado del arte? pues bueno realmente de los trabajos que obtuvieron un mejor performance pues realmente están más enfocados hacia lo que son modelos de lenguaje o representaciones un poco más más sofisticadas pero también una de las cosas que quizás también pudo afectar de cierta manera propiamente al modelo que del cual pues lo evaluamos fue sin lugar a dudas un poco la cobertura del vocabulario ¿no? propiamente pues digo dentro del bueno de Word Embedding o modelos preentrenados bien definidos el hecho de contar como que con groserías o palabras muy particulares propiamente digo en este caso que fue español mexicano pues realmente eran un poco más difíciles de encontrar ¿no? pero pues propiamente ahí se encuentra un nicho ¿no? una oportunidad para mejorar este modelo y seguir ampliando este trabajo ah o sea usaste Embeddings preentrenados en todos los casos efectivamente sí 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 en todos los casos ok sí quizás ahí si ves entrenados sobre el mismo corpus quizás ¿no? quién sabe a lo mejor sí 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 incluso no sé a lo mejor hacer un bootstrapping sobre palabras clave o así y ampliar un poco más el conjunto y entrenar a lo mejor a partir de eso podría también de igual forma ayudar oye y por último si te puedes ir tantito antes la lámina donde está la red donde está el el script este o sea x1 es ya un vector de Embedding ¿no? efectivamente de una palabra efectivamente x2 también o x2 ya es un bigrama o como no 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 este todo lo que son x sub i hacen la representación de lo que es una palabra propiamente nosotros modelamos los bigramas o los trigramas mediante la aplicación de un kernel de medida uno dos o tres o sea a través de la operación de convolución es que extraemos las características de esos de esos enegramas de alguna manera ok ok y la convolución es unidimensional o bidimensional no es unidimensional unidimensional ok entonces en cada en cada capa digamos aplicas una convolución a nivel de palabra bigrama o trigrama efectivamente de manera independiente cada uno de los diferentes canales efectivamente ok muchas gracias si gracias gracias alguna otra pregunta por ahí hay varias en el chat pastor en el chat a ver ok a ver dice dice tienen resultados es que están llegando más pero tienen resultados por los diferentes tamaños de enegramas de forma separada pregunta Fernando Sánchez sí efectivamente no lo reporto aquí de hecho ha sido parte de un trabajo ya posterior pero sí efectivamente resultó muy interesante ver bueno ahora de manera independiente o combinando los diferentes enegramas de palabras qué tan qué tan buen desempeño o qué tan mal desempeño tienen pero sí ok si se tienen lo presento y pregunta Verónica Pérez Rosas respecto a la tabla 2 los diferentes datasets son de tamaño similar no son de diferente de diferente dimensionalidad pero lo que sí se aprecia al menos en la mayoría no puedo decir que en todos es que la clase de interés pues es la la minoritaria lo cual varios autores lo describen un poco más congruente hacia la ocurrencia en la vida real de lo que son los datos pertenecientes al discurso de odio lenguaje ofensivo ok pregunta Gabriela Ramírez dice la división entre los dos grupos de palabras depende del valor de la desviación estándar si sí cómo se determina ese valor sí bueno para la definición de lo que son los dos grupos pues las inherentemente ofensivas tomamos en cuenta uno valores altos en atención y poca desviación estándar los valores se determinan a través de los alfa sub i es decir a través de los valores de atención que cada una de las instancias van proporcionando de esa manera es como se determina ok ok y pregunta Fernando Sánchez dice dado que los enegramas capturan el orden de las palabras ¿crees que valdría la pena evaluar una BLSTM? una BLSTM pues sí pero bueno propiamente nosotros aquí en este trabajo ocupamos una BIGRU de hecho está el estudio de que para textos cortos propiamente pues digo nosotros trabajamos con la mayoría son tweets son textos cortos pues da un mejor desempeño ¿no? pero sí sin lugar a duda el uso de una BLSTM también puede ser ocupada y puede ser bastante funcional efectivamente ok ok yo tengo una pregunta rapidita oye en los enegramas que entran a la red me llama la atención que o sea lo sacas en texto primero y luego entran a una convolucional ¿cierto? esos enegramas sí el texto como tal pues es representado por embeddings y a través de la convolución o de la operación de convoluciones que nosotros de alguna manera estamos modelando y extrayendo las características de los diferentes enegramas manteniendo por separado los diferentes canales es decir cada canal maneja enegramas 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 pero no sacas entonces los enegramas a nivel texto o sea secuencias de palabras no entran a la red o sí no secuencias de palabras no entran a la red se mantiene propiamente esa secuencia íntegra ok ok bueno ¿alguna otra pregunta rapidita tenemos un minuto ya nadie más bueno pues muchas gracias entonces Horacio de nuevo y gracias a ustedes entonces creo que ya es la última plática de esta sesión tenemos un breve receso para iniciar la segunda en aproximadamente cinco minutitos a las 11 11.20 continuamos con el siguiente trabajo entonces bueno ahorita nos vemos muchas gracias la segunda sesión de de plaga 2020 nuestro primer ponente en esta ronda va a ser Roberto López de la Universidad Autónoma de Chihuahua Roberto nos va a platicar sobre la construcción de embeddings para tareas de perfilado de usuarios usando técnicas de programación genética por favor Roberto puedes empezar ya vemos tu pantalla ¿qué tal? muy buenos días máximo 20 minutitos por favor perfecto si se ve la pantalla entonces ¿verdad? si, si se ve adelante perfecto bueno muchas gracias por la invitación vamos a presentar este trabajo que realizamos en conjunto la Universidad Autónoma de Chihuahua y el INAOE forma parte de mi trabajo de tesis doctoral y tiene que ver con la preparación o representación de documentos para tareas de author profiling y vamos a utilizar pues básicamente bueno aquí un outline de lo que de lo que vamos a presentar básicamente una breve introducción del problema la motivación y la metodología que utilizamos hablar un poquito del del serapia experimental que realizamos los resultados que obtuvimos y finalmente las las conclusiones para ponernos un tanto en contexto de de author profiling para los que no estén al tanto al respecto author profiling forma parte de actividades que se conocen como digital text forensics que básicamente es investigar en textos que producen autores en línea para tratar de verificar author identification o en este caso como la tarea que nos compete a nosotros author profiling ya vimos en las presentaciones anteriores un enfoque también para author identification que se utilizaron también datasets de de este de este taller global que se realiza año con año que es el el PAN entonces para la tarea de de nosotros pues básicamente nos centramos en en author profiling que trata de identificar características de los autores tales como el género la edad o inclusive rasgos de personalidad todo esto mediante los textos que que los autores producen ya sea a través a través de outlets de redes sociales o o blogs o o reviews y parte de la de la importancia de abordar este problema tiene que ver con que pues prácticamente interactuamos día con día con aplicaciones que hacen uso de nuestro perfilado desde aplicaciones de seguridad hasta marketing entonces autor profiling pues mezcla el poder de las ciencias computacionales un poco de psicología y mucho de lingüística para tratar de generar este este perfil entonces nosotros partimos de la premisa de la teoría de que el estilo de los de los autores y el contenido temático que proponen en sus redes sociales o en estas plataformas en línea juega un papel preponderante para para su perfilado básicamente como anticipada pues la la importancia de anticipar o de predecir un perfil de una cuenta en línea es sumamente importante desde poder ir desde actividades tan importantes como la prevención de de actividades predatorias de que es un un problema importante en la actualidad inhibir ataques terroristas o pues algo un poco más comercial pero con lo que convivimos más actualmente que es la la predicción de las de las tendencias o de los gustos o las preferencias de los autores dependiendo de sus características a la hora de generar contenido por ejemplo de Netflix o otras plataformas de streaming online básicamente es como regresar un poco a a la forma de ventas de de hace más de 100 años cuando se tratamos de vender o de hacer el comercio a través de de puerta en puerta ¿no? a través de de verificar o identificar los perfiles de los de los potenciales clientes y hacer una una propuesta personalizada no más que ahora pues en en plataformas digitales para abordar este problema este es básicamente el enfoque de la arquitectura que proponemos utilizamos los datasets que fueron previstos precisamente por el PAN para estas actividades entonces lo hacemos con el básicamente con los datasets de 2013 al 2018 en una serie de de lenguajes que están bueno en una serie de de lenguajes vaya que es un enfoque multidimensional encabezando los primeros lenguajes inglés el español pero también utilizando lenguajes inclusive que utilizan otra otro sistema de caracteres como el arábigo y también otras lenguas propias romances como el italiano y portugués o también holandés o alemán entonces la variedad de estos datasets tanto en fuente como en lenguaje origen hace que nuestro enfoque sea realmente importante a la hora de abordar esto porque la variedad de tareas tanto de tareas como de lenguajes hace que sea una tarea pues básicamente complicada o muy específica entonces el enfoque que nosotros seguimos básicamente es construir embeddings de documentos es decir para representar los tweets o los reviews de un usuario nosotros vamos a generar un embedding que básicamente es un vector en unas dimensiones específicas que ahorita vamos a platicar de ello para representar ese documento y después utilizar clasificadores o regresores tradicionales de aprendizaje máquina para poder generar un perfilado del autor en este caso lo primero que alcanzamos a ver ahí nuestra metodología es que tenemos que generar estadísticas que extraemos de los datasets esas estadísticas son bastante utilizadas en tareas de procesamiento de lenguaje natural como son la frecuencia de los términos el TF y DF information gain y una nueva métrica que nosotros estamos proponiendo que se llama RTB le llamamos relevance topic value o valor de relevancia de un tópico en función de un término ahorita explico más a detalle en qué consiste esta nueva métrica una vez que nosotros generamos estas cuatro métricas bueno lo que dice el estado del arte para construir document embeddings a través de word embeddings o embeddings de palabras uno de los enfoques más directos más fáciles y más utilizados pues hace ser una agregación de esos word embeddings que puede ser una suma puede ser un mínimo un máximo o un promedio en este caso entonces normalmente el promedio es una métrica bastante útil para generar document embeddings o embeddings formados a partir de word embeddings nuestra propuesta radica en de que no todas las palabras para el caso de auto profiling van a ser ponderadas de la misma manera entonces nosotros utilizamos un enfoque evolutivo en este caso utilizando programación genética para generar una serie a través de regresión simbólica generar una serie de ecuaciones que utilicen estas variables x1 a la x4 como parte de sus set de operaciones y construir ecuaciones que traten de aproximar un target esto únicamente para tratar de verificar o tratar de evolucionar esquemas de pesado que es en realidad nuestra propuesta en lugar de hacer un promedio genérico de las palabras asumimos que las palabras tomando en cuenta su valor en términos de frecuencia de tf y df de ganancia de información o de rtb pueden aportarle de forma diferente al perfilado una vez que generamos este proceso evolutivo de programación genética tomando en cuenta estas variables que extraemos de nuestro dataset bueno aquí cabe mencionar que estamos utilizando tres tipos de word embeddings también estamos tratamos de verificar cuál es el impacto de tres tipos de embeddings muy comunes en el estado del arte que son utilizando el algoritmo de Skidgram propuesto por Micolob cerca del 2013 pues utilizamos Word2Vec específicamente con este algoritmo Skidgram y también FastEx que es una variante del departamento de inteligencia artificial de Facebook que a diferencia de Word2Vec hace el entrenamiento a nivel carácter lo cual lo hace bastante robusto en términos de palabras fuera de vocabulario básicamente y estamos utilizando también bueno esto en cuanto a word embeddings que son no contextuales pero en el último año pues con la con la propuesta de múltiples lenguajes modelos de lenguaje como BERT entre otros pues tenemos un mecanismo para generar embeddings que son o que son contextuales o toman en cuenta el contexto de la palabra lo cual hipotéticamente los hace más robustos para esto utilizamos BERT base en inglés y multilinguaje para los demás idiomas y lo que tratamos de hacer es utilizar estos embeddings para promediarlos según el esquema de pesado que generamos en la otra etapa entonces aquí lo interesante es que estamos contrastando pues básicamente esquemas de embeddings de palabras no contextuales contra contextuales y los resultados pues son interesantes una vez que tenemos esto usando los esquemas de pesado nosotros componemos nuestros document embeddings a través de esa promedio ponderado y generamos los document embeddings un document embedding va a ser toda la colección de tweets o de reviews o de posts que haga un usuario para algunos datasets son alrededor de 100 para otros es variable pero generamos un solo document embedding en la misma dimensión de los Word Embeddings que proponemos en el paso anterior para generar samples para alimentarlos a una serie de clasificadores para tratar de predecir las características del usuario como mencionaba el género la edad diversidad del lenguaje y la personalidad aquí he explicado un poco más a detalle los diferentes variables que utilizamos como métricas para el proceso de Genetic Programming primero una frecuencia tradicional un conteo de palabras por documento y luego utilizamos un TF-IDF con una variante de smooth para evitar por ahí problemas con las divisiones por cero que bueno es un esquema de generación de TF-IDF muy utilizado de las variantes que hay es el propuesto básicamente por la librería de SciKiller y luego ganancia de información que básicamente es también en una escala logarítmica por lo disperso de las variables de nuestro dataset y finalmente en el diccionario 4 o la variable 4 que vemos aquí me refiero a ellos como diccionario porque generamos un valor para cada una de las palabras de nuestro vocabulario entonces estos diccionarios se generan a nivel usuario y nuestra premisa radica en que usando una factorización de matrices no negativas generamos el tópico o predecimos el tópico del que está hablando el usuario en términos generales o en función del dataset completo eso es lo que representa el término TDI con WDN entonces para cada usuario predecimos el tópico del que está hablando y ese tópico hacemos una ordenación decreciente de un valor superior para aquellas palabras que le abonen más a ese tópico y inferior en el caso opuesto pero adicionalmente le estamos sumando un valor smooth IDF básicamente esto es complementa el concepto de nuestra hipótesis que es es importante lo que los usuarios hablan pero también la forma en que utilizan las palabras es decir es un IDF que se hace a nivel local no se hace a nivel de todo el dataset sino que se hace a nivel de todos los posts que hace un mismo usuario es decir que el valor para una palabra por ejemplo carro va a ser diferente entre un usuario y otro porque su utilización tiende a variar este offset o este desplazamiento que se le agrega al valor de la palabra en cuanto a su tópico hace precisamente que ese relevance topic value sea importante a la hora de ponderar las palabras y componerlas en un document embedding este es básicamente una vez que componemos esas estadísticas con esas cuatro diccionarios de esas cuatro variables básicamente lo alimentamos al proceso de genetic programming y genetic programming nos genera aquí tenemos dos casos en particulares la ecuación de la izquierda es una ecuación de ponderamientos una ecuación de pesado que obtuvimos para la tarea de predecir género en español para el dataset del PAN 2018 a la derecha tenemos otra ecuación que fue la que mejor resultó o dio mejores resultados para predecir el género en el dataset de social media en español para el dataset del PAN 2014 y como les mencionaba pues básicamente el programación genética hace regresión simbólica que es en forma de estos árboles básicamente para generar esas ecuaciones de pesado generamos dos baselines para comparar nuestro enfoque la primera de las ecuaciones aquí representa el enfoque ponderado customizado de nuestros embeddings que básicamente toma en cuenta cada palabra según su métrica y tenemos dos baselines uno utilizando un document embedding producido por un ponderado únicamente utilizando TF y DF y el baseline 2 pues básicamente es un document embedding usando un promedio simple de todas las palabras tres minutos más Roberto sí cuando vemos el básicamente los datasets que abordamos vemos la diversidad precisamente de tareas y de lenguajes en cada uno de estos podemos ver la cantidad de especímenes que tenemos para cada train y para el test un promedio y una desviación estándar en cuanto a la longitud de cada documento embedding es decir de todos los cuántas palabras utilizaba cada usuario básicamente y son pues alcanzamos a visualizar muchísimas tareas entonces todos los los datasets en múltiples tareas con múltiples predicciones todas ellas fueron abordadas en forma de problemas de clasificación excepto las tareas del 2015 en cuanto a personalidad que se nos daban un nivel de personalidad presente basado en el modelo Big Five y ahí hacíamos un enfoque de regresión básicamente los resultados que obtuvimos contra los baselines pues vemos que nuestro enfoque supera usando las métricas de accuracy de macro F1 pues contundentemente a esos dos baselines inclusive tomando en cuenta al RTV como si fuera una baseline que es nuestra métrica propuesta pues vemos que usada como métrica por sí misma es competitiva pero utilizada dentro del enfoque de ecuaciones de ponderamiento pues funciona mucho mejor este es en cuanto a la predicción de género los datasets esto hay que hacer mención de que es un promedio en todos los lenguajes por año entonces para la predicción del género este es lo mismo pero para la predicción de edad un promedio de todos los lenguajes por por datasets y hubo dos tareas peculiares como les mencionaba que es la predicción de la personalidad en 2015 aquí lo que reportamos es el error el RMC el promedio cuadrático fue lo que se decidió reportar por los organizadores del PAN y aquí entre menos es decir una una barra inferior significa que es mejor y vemos que el RTV que es bueno nuestra métrica que es el promedio ponderado es el que mejor se comporta porque es el que mejor error promedio representa en 2017 hubo una tarea también interesante que fue predecir la variedad del lenguaje varias diversidades por ejemplo de inglés británico australiano el español mexicano ibérico etcétera y aquí volvemos a reportar accuracy y vemos claramente que nuestro enfoque es superior que los baselines pero inclusive el RTV que es el que se posiciona más hacia la derecha vemos que es competitivo en sí mismo como una como una misma baseline comparados con todos los resultados oficiales un minutito más por favor comparado con todos los resultados oficiales del PAN vemos que nuestro enfoque es competitivo los círculos negros y círculos blancos representan nuestro enfoque por medio de este box plot vemos que bueno la única diferencia es que los círculos negros fue con afinación de hiperparámetros y en círculos blancos son con parámetros por defecto de cada clasificador vemos que es bastante competitivo se posiciona casi siempre en el cuartil superior y pues es vemos la robustez del enfoque aquí vemos también cómo funciona la robustez de nuestro enfoque a través de los diferentes clasificadores y vemos aquí la importancia del RTB que es la variable X4 como aparece en una gran cantidad de ecuaciones de pesado inclusive apareciendo en combinación con otras variables así como apareciendo por sí misma hasta en el 51% de las ecuaciones de pesado lo que alcanzamos a distinguir que es bastante importante a la hora de ponderar los documentos algo también importante es que aquí es la distribución de los diferentes Word Embeddings como BERT fue entrenado sobre Wikipedia en inglés y BERT Multilingual fue entrenado sobre las versiones de Wikipedia en otros lenguajes no funcionó muy bien para el enfoque multilinguaje pero para inglés funcionó muy bien probablemente por ese pre-entrenamiento cabe mencionar que Fast Text y Word2Beck fueron entrenados con los datasets propios y BERT fue usado de manera pre-entrenada ya para terminar ya me pasé poquito pues básicamente como conclusión podemos extraer Word Embeddings entrenados en el caso de los Word Embeddings no contextuales sobre datasets específicos sirven muy bien como bloques iniciales de construcción para documento embeddings que básicamente nuestro enfoque es bastante competitivo al nivel de la competencia oficial o también al nivel de nuestros baselines en esa comparación y que evidentemente el RTV es importante pero que va a depender mucho también de la combinación de tarea y dataset que vayamos a usar entonces como bien sabemos el teorema del no free launch pues básicamente no todo nos va a funcionar igual para todo y aquí una referencia a nuestro paper donde explicamos más a profundidad esto que platiqué muy bien pues muchas gracias Roberto no sé si alguien quiere hacer una pregunta ya estoy viendo aquí una de Elena Gómez ella comenta dice en el RTV hay un valor y pero no hay una sumatoria entonces el RTV tendrá valor diferente por cada palabra W y usuario y es correcto sí de hecho el RTV es particular a cada palabra y a cada usuario se calcula bajo la premisa de que cada usuario utiliza las palabras de forma diferente y habla de cosas diferentes muy bien no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta la puede hacer oralmente si no si no quiere teclear en el chat yo sí tengo una pregunta a ver si Emil ¿podrías platicarnos bajo qué condiciones hiciste la búsqueda de las funciones que te dieron esos resultados? de las funciones de programación genética sí básicamente generé un dataset a partir de las estadísticas generé un dataset de puras estadísticas por cada usuario utilizando la mediana es decir la mediana de la variable x1 para el usuario 1 la mediana del x2 para el usuario mismo x1 entonces generaba cuatro variables para cada usuario utilizando la mediana ¿por qué la mediana? porque tenía bastantes outliers entonces esta medida de agregación es robusta frente a los outliers y aproximaba el valor a predecir con un valor básicamente numérico en distancias que podían ir desde 1 hasta 10 verificando básicamente en la evolución cuál es el error que generaba las mejores condiciones esto básicamente no era para predecir el target sino básicamente para aproximar el pesado después de hacer esta se hizo un tenfold cross validation para generar las 10 mejores ecuaciones generadas por genetic programming o básicamente generar básicamente la rodilla de un de básicamente cuál sería el pareto en cuanto a cuáles generaban mejor accuracy con un uso más distribuido de las variables sin generar demasiado tiempo computacional ok muy bien pues gracias este Roberto por la exposición vamos a hay otra pregunta Manuel no sé si tenga oportunidad de responderla ahí en el chat a ver bueno de manera breve ¿por qué crees que tus fórmulas obtenidas por el genético ignoraron el TF y DF no lo ignoraron en su totalidad pero sí definitivamente hicieron poco uso de él que es el 2 el TF y DF de hecho es el X2 como variable sola la utilizaron pocas veces pero el TF y DF fue muy utilizado en combinación de hecho en combinación fue el más utilizado más inclusive que el RTB como variable única se utilizó menos veces ¿verdad? pero en combinación con otras variables vemos que hasta el 50% de las fórmulas lo llegan a utilizar se utilizó mucho con sobre todo con la variable de frecuencia tal cual y también se utilizó con frecuencia y también con el RTV Muy bien pues muchas gracias Roberto por tu exposición vamos a pasar a nuestra siguiente plática en este caso es el turno de Adrián Pastor López Monroy del CIMAT él nos va a a platicar sobre un enfoque multitarea para la para el reconocimiento de entidades nombradas en documentos de redes sociales Muchas gracias doctor a ver voy a compartir mi pantalla ¿la ven? Sí, sí nada más hazla en modo pantalla completa por favor Ok listo Muy bien adelante pastor Muchas gracias entonces les voy a platicar un poco de este trabajo los autores de todo este trabajo están aquí arribita Gustavo Aguilar Suraj yo y Tamar creo que incluso ah bueno está bien entonces continúo bueno el trabajo en general fue desarrollado mientras estábamos en la en la universidad de Houston yo estaba como postdoc el digamos el equipo principal de trabajo es como les comenté Gustavo Tamar Fabio y yo y hubo también otro trabajo posterior sobre la misma línea de reconocimiento de entidades nombradas que ahorita les voy a platicar un poquito que es eso verdad hay otros dos trabajos también más recientes que tiene el grupo de Tamar ahorita que es para datos sobre este problema pueden descargar datos y en particular una adaptación de un modelo ya con embeddings contextualizados ahí mismo en su página por si les interesa el problema bueno hay estos otros dos trabajos también más recientes bueno entonces les voy a platicar un poco de la definición y la motivación de Name Entity Recognition el enfoque DIP que usamos y el trabajo que se estaba que se estuvo haciendo que estaba en progreso entonces ¿qué es esto de reconocimiento de entidades nombradas? básicamente una entidad nombrada bueno de forma como general podemos decir es el quién el qué o el cuándo de las cosas que están en el texto entonces por ejemplo en este pequeño texto podríamos decir que Apple pues es una entidad nombrada que pertenece a una categoría que es por ejemplo una organización Team Cook es digamos una entidad nombrada también es otro tipo de entidad nombrada es una persona Cupertino una localización y así ¿no? entonces detectar este tipo de digamos palabras o conceptos son esenciales pues para poder detectar tópicos eventos y muchas cosas más y además también en algunos sistemas de lenguaje natural pues son una de las primeras cosas que se detecta pues para saber a quién te estás refiriendo a quién le estás hablando ¿no? entonces si estás hablando con un asistente de voz el asistente de voz de alguna forma tiene que detectar a quién te estás refiriendo a qué te estás refiriendo a cuándo te estás refiriendo entonces es un problema bastante importante que toma relevancia con toda la información que fluye hoy en día en las redes sociales ¿no? entonces toda esta generación de información que se está dando por el internet pues ha hecho que se retome el interés en el reconocimiento de entidades nombradas ¿por qué? ¿qué tan importante sería tener un buen detector de entidades nombradas? bueno cuando yo estaba de postdoc en Estados Unidos pasó lo del huracán Harvey y Houston se inundó bastante feo entonces fluía mucha información en las redes sociales acerca de lo que estaba sucediendo ¿no? a quién le estaba sucediendo ¿dónde estaba sucediendo? entonces pues toda esa información que digamos de alguna forma estaba fluyendo no podía ser analizada de forma automática y rápida pues por los sistemas o asistencia de emergencia que se tenía no estaban sobrepasados entonces hubiera sido muy útil digamos poder tener un sistema que pudiera detectar de alguna forma las partes importantes relacionadas a este evento que estaba sucediendo a quién le estaban pasando cosas dónde le estaban pasando cosas en qué lugar y cuándo ¿no? entonces bueno tiene muchas aplicaciones es muy importante y pues hubiera sido muy interesante tener ya algo como de este estilo que tuviera un muy buen funcionamiento ¿no? pareciera a veces que puede ser una tarea más o menos sencilla si por ejemplo tuvieras un cierto cierto digamos conjunto de reglas para detectar esto de hecho por ejemplo el reconocedor de entidades nombradas de Stanford mucho tiempo fue Estado del Arte y está de hecho disponible en su página entonces si probamos por ejemplo con esta oración pues lo hace bastante bien ¿no? dice bueno esta es una persona esta es una localización y bueno tiene ciertas etiquetas ¿no? que puede tener esta oración pero a veces te das cuenta que hacer simples transformaciones al texto en estos sistemas como tradicionales que estaban basados en reglas pues ya cambian el accuracy del detector ¿no? por ejemplo haciéndolo minúsculo minúscula nada más este pues ya no podía detectar por ejemplo de Trump Tower y bueno te das cuenta que por ejemplo el uso de mayúsculas al principio pues sí es muy particular por ejemplo en nombres propios o en cosas como que tienen como que un nombre propio y cambiarlo o quitarlo pues ya afecta de cierta forma ese reconocimiento que se hace ¿no? entonces bueno lo que nosotros queríamos hacer en ese entonces era que fuera algo más automático basado en redes neuronales ¿no? el problema se vuelve más complicado cuando tienes digamos textos de social media generados por redes en redes sociales o algún otro tipo de red social en donde pues no se escribe tan bien como quisiéramos ¿no? entonces en estos tres ejemplos lo que está en negrita pues es de hecho una entidad nombrada entonces el primero por ejemplo es una película por ahí infantil el segundo es un evento que estaba sucediendo que era un artista que estaba en Nueva York entonces era KKTNY está en Nueva York en 30 minutos y por ejemplo el último pues es el nombre de una película ¿no? también entonces esas son entidades nombradas entidades nombradas reales que se generan y que se quieren detectar que le interesa pues a un asistente digamos de voz o algún sistema poderlas tener en la mira ¿no? el problema de reconocimiento de entidades nombradas tiene algo de tiempo ya digamos en la comunidad de lenguaje al principio como les decía eran sistemas más basados en reglas y sobre documentos como más formales más como a través de un proceso de edición periódicos libros etcétera y poco a poco fue evolucionando a utilizar ya después Machine Learning el número de entidades nombradas con las que ya se querían identificar pues al principio eran poquitas ¿no? eran una o dos y eso fue creciendo pues a través de que se tenían otro tipo de documentos ¿no? ya cuando empezaron a caer los documentos de redes sociales de internet ya se empezaron a utilizar otros enfoques como basados ya en embeddings y en redes neuronales artificiales ¿no? en la tarea en particular que nosotros participamos en 2017 fue un workshop en el marco de EMNLP en donde tenías que detectar entidades nombradas y tenías estas categorías ¿no? persona localización corporación producto trabajo creativo y grupo y entonces bueno la idea era que para no hacerle un problema o más bien para hacerle un problema más desafiante tus conjuntos de entrenamiento prueba y validación estaban definidos o tenían digamos documentos de distintas redes sociales ¿no? Twitter YouTube Reddit y Stack Change entonces por ejemplo el entrenamiento nada más era en una de estas la validación era en un tipo de documentos de estos y el test pues era otro tipo de documentos que nunca habías visto de ese estilo en el training y en la validación ¿vale? entonces ¿qué es lo que se propuso? bueno se propuso hacer transfer learning utilizando embeddings preinicializados se propuso crear una arquitectura con CNN LSTM y conditional random fields y se propuso hacer multitask learning para tratar de hacer a la red aprender dos cosas una que decida si es name entity y dos qué tipo de name entity es ¿sale? entonces en esto no se utilizaron ninguna digamos característica extraída con feature engineering entonces el sistema más o menos se ve así tiene estos tres componentes básicos y la entrada debería de ser pues una oración y la salida debería de ser esa misma oración pero ya debes de tener la categoría de cada una de esas palabras ¿no? entonces por ejemplo este es un ejemplo real donde se usa una mezcla de dos idiomas dice use your iphone para algo bueno y bueno entonces la salida debería decir esto no es esto no es un name entity digamos se usa la categoría o para decir que está outside o fuera de un name entity la categoría B que es como para decir aquí empieza un name entity y es del tipo producto y luego pues la siguiente entonces ¿cómo hacer eso? bueno les platico primero de digamos de este módulo del de convolucional luego el LSTM y luego la densa ¿no? el módulo convolucional digamos procesa información a nivel de carácter ¿quién es esta oración? la enmascaramos de esta forma ponemos una C mayúscula donde hay letras mayúsculas y C minúsculas donde no donde son minúsculas una P para signos de puntuación y una X para números y otros símbolos y eso entra digamos a nivel de carácter a una red que automáticamente bueno este calcula estos embeddings ¿no? la idea de esto es capturar la forma de las palabras como la sombra de las palabras digamos de alguna forma ¿no? esto se vería más o menos así entra entonces pues la palabra a nivel de carácter en la red convolucional y aquí todo esto tiene los filtros de convolución los kernels y esto se mapea pues a una capa que después va a ser procesada ¿sale? luego tenemos el módulo de LSTM este módulo no trabaja a nivel de carácter este trabaja a nivel de palabra y digamos como ya más sintáctico ¿no? partes de la oración entonces tenemos esta oración y se hacen dos cosas primero pues busco el embedding de cada una de estas palabras y digo aquí los tengo que son estos en rojo ¿no? y luego etiqueto con un etiquetador de partes de la oración especializado para Twitter toda esta oración y entonces sobre digamos estas partes de la oración se calculan embeddings embeddings de partes de la oración y todo esto se concatena diciendo bueno este es un vector que mira este es el embedding de su palabra y este es el embedding de su parte de la oración que es lo que quiero que entre a la red neuronal ¿sale? entonces tengo una LSTM que procesa embeddings de palabras que contienen su parte digamos de palabra pero también su parte de su etiqueta sintáctica y eso pues se procesa de la forma convencional en una LSTM ¿sale? y luego el tercer módulo es la utilización de una red neuronal digamos densa tradicional para codificar algo que históricamente ha funcionado muy bien en reconocimiento de entidades nombradas que son los diccionarios entonces utilizamos seis diccionarios en donde tienes un diccionario para palabras con un montón un diccionario para personas con un montón de nombres un diccionario para corporaciones con un montón de nombres y así te vas ¿no? trabajo creativo producto grupo y entonces pues simplemente a cada palabra le creamos ahora sí que un vector de representación de acuerdo a estos diccionarios si está en el diccionario le ponemos un 1 si no le ponemos un 0 y eso pues entra a la red ¿no? entonces bueno esta es una red tradicional entra los digamos los vectores de representación en esos diccionarios y aquí obtienes una capa de codificación pues para ese para esa palabra ¿no? todo el sistema se ve más o menos así tienes digamos la oración de entrada Fisher plays chess Fisher era bueno un jugador de ajedrez que le gustaba al estudiante que estaba desarrollando este sistema entonces bueno este fue el ejemplo que escogió y tenemos estos tres módulos ¿no? el módulo de convolucional procesa la oración a nivel de carácter y pum la mapea a un espacio de representación de cada una de las palabras pero en un espacio de representación digamos más denso que codifica la información a nivel de carácter y la forma de las palabras la sombra de las palabras ¿no? y luego tenemos el módulo a nivel de palabra y sintáctico el LSTM que toma digamos la oración y codifica cada palabra en un vector también digamos ya denso que es el que pero este ya codifica a nivel de palabra información a nivel de palabra y luego tenemos pues los diccionarios ¿no? entra cada una de las palabras y se codifica entonces tienes aquí estos tres vectores de representación a distinto nivel caracteres palabras y lexicones y todo eso se mapea a una red densa de nuevo a una tradicional y aquí en este proceso se hace digamos un proceso de optimización que se llama multitask learning pones dos problemas de clasificación el rojito es ¿sabes qué? dime de toda esta palabra que está aquí codificada que ya engloba toda esta información de aquí abajo trata de decirme si es un name entity o no y en esta que es de acá que es un softmax que ya son varias categorías trata de decirme al mismo tiempo si qué tipo de name entity es es una persona es una localización o es otro tipo de name entity ¿no? entonces este proceso de optimización que le llaman multitask learning tiene dos digamos funciones de pérdida dos funciones objetivo una es identificar si es name entity o no y la otra es qué tipo de name entity es ¿no? curiosamente en los experimentos que realizó Gustavo si por ejemplo dejábamos estas capas de clasificación ya para hacer la identificación final si tenía digamos cierto rendimiento pero era mejor utilizar ya digamos este vector final una vez habiendo hecho el multitask learning este vector final como un embedding que englobara cada una de las palabras dentro de un CRF ¿no? entonces digamos cada una de las palabras codificadas con este CRF ya te daban la clasificación final ¿no? entonces sí así es entonces tenemos digamos el CRF que recibe esos embeddings y lo que tienes es un CRF que aprende las reglas ¿no? sabe que después de una B-group debe de seguir un E-group que es un inside una palabra dentro de un name entity que se llama group y sabe que después de ciertas digamos tipos de etiqueta que ya detectó pues siguen otras específicas ¿no? entonces bueno en general el dataset se veía así les decía el training lo tienes en documentos de Twitter el validación en documentos de YouTube o sea los comentarios y el test en Reddit ¿no? entonces tenemos el dataset que se ve de esta forma es un problema de clasificación bastante desbalanceado tiene 62 mil tokens de los cuales nada más son 3 mil name entities entonces la clase positiva es muy pequeña 5% y en validación y test pues más o menos se ve igual ¿no? esta es la distribución por clase y bueno tenemos que de los resultados pues el name entity que mejor digamos se puede detectar es persona también en parte pensamos en los diccionarios que ya tenían algunos nombres ahí de personas bueno luego sigue localización grupo pero el más el más difícil fue trabajo creativo con un 12% de F1 y bueno es un digamos son medidas F bastante bajas para 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 el problema de clasificación pero recordemos que son muy poquitos name entities son documentos de social media y es un es un problema bastante desafiante ¿no? aún así con estos resultados que se tenían aquí este sistema pues obtuvo el primer lugar del workshop en ese en ese entonces ¿no? estos son unos ejemplos aquí tienes en negrita el name entity que era y en subrayado lo que detectó el sistema ¿no? es muy ruda la técnica de perdón la métrica de evaluación por ejemplo aquí detectó el sistema esta D entonces pues ya está mal ¿no? aunque detectó que todo esto era name entity pero aquí detectamos la D pues ya aquí si lo hizo bien digamos y bueno por ejemplo en este otro pues no no lo detectó ¿no? que era básicamente lo mismo que el de arriba no lo detectó en este también había mucho ruido en los datos etiquetados ¿no? este es un poco el espacio de cómo se ven los objetos las palabras ya con el embedding o el encoding que creamos al final y entonces se tiene que bueno aquí están las personas son las que están perdón la clase la clase que no es name entity y luego el más separado pues es persona ¿no? el que está por acá pero tienes aquí un digamos un relajo de objetos que están mezclados es un problema muy complicado todavía y bueno se trató de hacer también que no solo detecte aquí en el multitask learning si es name entity o no sino más bien si es si es una palabra dentro de un name entity o sea incrementas el objetivo pero bueno esto no tuvo muy buen resultado no es como que funciona multitask nada más vamos a poner más tareas y ya funciona mejor no es como que tan sencillo sino que si si hay un balance ahí que hay que experimentalmente encontrar al menos así lo hicimos nosotros y bueno digamos que es lo que lo que vimos que quitarlo binario pues no no funciona no digamos no funciona muy bien hay que dejar cierta multitask en el objetivo que queremos aprender y bueno digamos a conclusión pues lo de deep está bien para hacer este tipo de cosas pero terminamos de tomos utilizando algo que es más o menos muy tradicional que es el crf para hacer la parte final posteriormente hicimos más pruebas para ver si se podía reemplazar esta parte y hubo por ahí algunas cosas que sí salieron otras que no pero bueno no es tan sencillo siempre utilizar todo un sistema digamos full deep learning y bueno otra cosa que también se quería hacer era meter caracteres fonéticos para tratar de reducir el ruido en los documentos y bueno creo que es en general lo que lo que les tengo no no se tengan preguntas muy bien muchas gracias pues bueno hay hay bastantes preguntas así que nos vamos a ir más o menos de una en una pero rapidón Ezra de Dinaoe pregunta ¿cómo se calculan esos embeddings de POS? los embeddings de POS etiquetas cada palabra del conjunto de datos entiendo y aplicas digamos a ver permíteme que están acá están acá entiendo que se aplica Word2Vec creo sí si no me equivoco entonces ya tienes digamos las etiquetas del POS ¿no? es decir primero se etiqueta todo el texto con partes de la oración y luego sobre esas etiquetas se aprende sus vectores ajá ok bueno otra pregunta de Alex dice en el slide 24 en el input se codifica la información de toda la oración pero en la clasificación estás evaluando solamente la palabra de en medio si es así podrías decir cuántas palabras antes y después se consideran para la entrada a la red sí es correcto bueno aquí nada más la CNN toma en cuenta esta palabra y bueno en la densa también recuerde que el LSTM ya va procesando y aparte como es bidireccional o sea un LSTM ya tiene los estados ocultos de todas las palabras anteriores a esta palabra y el otro LSTM que va en la otra dirección ya tiene los estados ocultos en la otra dirección entonces realmente estás tomando pues entiendo el contexto de estas palabras la ventana digamos el tamaño específico no lo recuerdo pero sí ahí digamos toma toda la oración que entras en esta parte ok muy bien bueno una pregunta más de Gabriela Ramírez ¿se hicieron pruebas sin considerar los diccionarios? ¿o hacer esto no tiene sentido en esta tarea? no sí sí se hicieron pruebas sin considerar los diccionarios y le pegaba bastante los diccionarios ayudan mucho muchísimo y digamos que la otra parte pues sí o sea era como un complemento que daba otro empujoncito más pero definitivamente los diccionarios son muy importantes ok bueno y me va a penar dejar algunas preguntas fuera pero la última Fernando Sánchez dice en las categorías que mejor que más se mejora se debe a que la categoría es más parecida en los dominios al modelo al desbalance o a qué crees que obedezca esta diferencia fíjate creo que no se hizo tanto este análisis así a ese nivel pero sí tiene que ver como lo comentaba o sea por ejemplo estas que están arriba en 50 ya tiene que ver con que están varias de ellas en diccionarios entonces pues ya tienes la palabra y se predice entonces ya no tienes que hacer digamos que sí hay un porcentaje más grande de eso ahí yo creo que sería lo que lo que pasaría en estas dos que tienen bastante bueno y ahora sí nos da tiempo una última un minutito pregunta Jorge Hermosillo ¿qué es un CRF? es un procesador de secuencias digamos que aprende estas reglitas de manera secuencial no tengo digamos yo tanto conocimiento técnico en esto pero sé que es más fue muy tradicionalmente utilizado para hacer aprendizaje digamos en secuencias y aprende estas reglitas de qué otra palabra debe de ir después de otra por ejemplo aquí dice la etiqueta B group que es como el inicio de un name entity de la categoría group probablemente después pueda seguir una una etiqueta que sea un E group ¿no? entonces es decir que puede haber una una amenity que pertenezca a la categoría group que esté conformado de varios tokens entonces el primero pues es como en donde inicias y luego son los del medio ¿no? entonces va aprendiendo esas reglitas de cómo ir digamos haciendo esa esa clasificación ¿no? entonces por ejemplo después de un token oh pues sí te puedes seguir puede ser que inicie cualquier name entity ¿no? una persona un grupo un producto entonces aprende todas estas reglitas entonces básicamente es eso ok bueno pues te agradecemos mucho pastor por tu presentación así es tenemos tres cuatro minutitos para para estirarnos un rato antes de comenzar nuestra conferencia magistral por favor estén sigan conectados y nos vemos en unos tres minutitos por aquí gracias gracias ok